Bueno, vamos a cambiar completamente de tema con algo que lo recordamos cada año que pasa y uno no lo puede creer porque son cuatro años ya del crimen de Mónica, hay un ADN y no hay ni siquiera una hipótesis de lo que puede haber pasado. Hace cuatro años estábamos en vivo en este noticiero cuando recibimos un llamado de un vecino que nos decía, encontramos un cuerpo de una mujer adentro de una casilla allí en la antigua estación de trenes del Andino. Esa mujer era Mónica Ordóñez que había sido asesinada presuntamente a piedrazos en su cabeza allí al interior de esa casilla. Horas después se conoció la detención de dos personas, esas dos personas eran dos indigentes que vivían allí entre los vagones abandonados y las dependencias abandonadas de la estación del ferrocarril a quienes se intentó inculpar por el crimen de Mónica en esa primera instancia. Estas personas estuvieron detenidas y luego fueron liberadas porque no se pudo probar que tuviesen algún tipo de participación en el hecho, no la tenían. Pasaron meses presas de todos modos porque eran indigentes y no tenían nadie que velara por ellos. Sin embargo, estuvieron dentro de la cárcel detenidos sin tener nada que ver. Y cuatro años después sabemos que nada se sabe, que no hay hipótesis y que no hay detenidos. Ni siquiera una hipótesis. Está en el estudio Soledad. Soledad, te agradecemos muchísimo que estés. Y no podemos creer, como cada año que pasa, que ocurra esto. La impunidad total. Te matan a piedrazos como mataron a tu hermana y nada se sabe. Hola, buenas tardes. Hace cuatro años que el caso lo lleva el fiscal Moine de Mónica Viviana Ordóñez. Remarco esto que fue asesinada en la báscula del Andino, lugar de esparcimiento, lugar público de Río Cuarto. Bueno, lamentablemente son cuatro años sin respuestas. Como ustedes comentan, se apresaron a personas que eran inocentes porque las pruebas de ADN dieron que no son ellos. Después se detuvo a la pareja de Mónica, que también el ADN dio que no es él. Y bueno, pero el fiscal no ha podido en estos cuatro años armar qué pasa cuando Mónica entra al Andino, con quién estaba. ¿Qué pasó esa noche? Oye, el fiscal, una sola declaración que hizo públicamente, que está trabajando incesantemente, que trabaja. Pero bueno, yo he ido a su estudio, he ido a su... Sí, me muestra pilas de papeles que se está investigando, pero resulta que los resultados dan cero. Porque no tienen una hipótesis, como dicen ustedes, no hay que... O sea, ¿cómo poder investigar? No hay, no tienen nada. Entonces no sé qué es lo que están investigando, no sé quién controla la justicia, porque realmente son cuatro años y es como que la justicia no da respuestas. Y acá en Río Cuarto, bueno, no es el único caso con el cual esté pasando esto, porque también hay otros casos que se resolvieron muy por encima. Lo llamativo, Mónica, Soledad, es que hallaron ADN del presunto homicidio. O sea, el ADN está, pero no está con quién cotejarlo, porque no hay una hipótesis, es algo que oriente la investigación, ¿no? Sí, el fiscal dice que porque no hay personas testigos, pero yo creo que ellos están para investigar. No tienen que tener una causa servida, que esté la Cámara, que esté el testigo y que le diga, mirá, pasó esto. Ellos están para investigar, pero bueno, no... Hasta ahora las únicas personas que han sido investigadas son los dos lincheras, los dos indigentes, la pareja de Mónica y alguien más con quien se ha escotejado el ADN. Tres personas que deambulaban en el andino, fueron una mujer y dos masculinos, fueron citados y dio negativo. Eso fue lo último que... Eso, por supuesto, que a esas personas la citaron porque al fiscal le llegó a oído de él que podían ser ellos. Así son las pruebas contundentes y fuertes con las que ellos se manejan. O sea, que no hay una investigación. Lo que está por ahí cerca se coteja, pero no hay una investigación. No, no. La policía, cuando el fiscal no puede en estos dos años resolverlo, busca la policía científica de Córdoba, son tres detectives que vienen una vez por semana y trabajan, pero sin resultados porque no los hay. Realmente yo no tengo explicación. No la hay. ¿Qué estamos hablando? ¿El crimen perfecto o de que no se está investigando bien? Y yo creo que cuando pasa esto, las pruebas no se recolectaron como debía ser. Ellos fallaron en culpar en las horas, que era lo crucial en personas que no eran las culpables. Y bueno, y así se va haciendo. Cada vez se torna más difícil porque va pasando más el tiempo y es imposible casi. No sé. Ahora, Mónica, nosotros lo que vemos en los casos que no se resuelven es que lamentablemente las familias se transforman como en investigadores, ¿no? ¿A vos alguien te ha acercado algún dato de lo que puede haber pasado? Continuamente se ha acercado gente a mí. A veces han sido cosas que no conducían a nada, pero sí. Sí, 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 porque, bueno, de mi lado hago, bueno, por supuesto que lo consulto con la abogada, Belén Urquiza, quien está a cargo de la causa de Mónica, que ella ha puesto, ha hecho todo también. Porque ella ha salido a la calle, ha salido a preguntarse, ha preguntado de cámaras. Lo que hemos podido hacer como persona que no tenemos los conocimientos, se ha hecho todo. Ahora, mencionaste la cuestión de las cámaras. ¿No hay testigos, decías antes, o el fiscal dice que no hay testigos que hayan visto lo que pasó esa madrugada allí con Mónica? ¿Las cámaras han podido reconstruir algo? Las cámaras sí, porque la ven que ingresan al andino. Una vez que ella ingresa hacia adentro del andino, no se pudo porque los domos están rotos. Ahora, ¿ella ingresa al andino y se la va a ingresar sola? ¿Qué hora era? Sola, 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 se la va a ingresar, sí. ¿Y qué hora era? Y eran las 2 y 30 de la mañana cuando ella ingresa al andino. ¿Y ella solía salir a caminar? Mónica tenía esquizofrenia y era una forma de, sí, continuamente, continuamente, sí. Pero no puede ser tampoco que en nuestra ciudad, nosotras las mujeres, tengamos que salir a ciertos horarios porque nos va a pasar algo. O sea, creo que pagamos impuestos para tener la seguridad, que bueno, que lamentablemente Río Cuarto se está perdiendo, que no la estamos teniendo. Además, esta situación, o sea, registra el ingreso de ella al andino, pero después no hay ninguna cámara que pueda registrar. Era un domo frontal que daba justo a la báscula, que no estaba funcionando. Si hubiese estado funcionando ese domo, no estaríamos ahora sentados acá. Pero bueno, el domo pertenece al gobierno, creo que es, bueno, no estaba funcionando. Es duro preguntarte esto, pero ¿cuál es tu sensación? ¿Crees que va a haber una justicia? Me da miedo que entre a un cajón y, bueno, que quede ahí olvidado. Creo que eso es lo que va pasando el tiempo y más pienso que puede llegar a pasar eso. Mónica no va a volver. Quiero a la bestia esa, presa. No quiero a otra chica que pase por lo que le tocó pasar a Mónica porque fue brutalmente asesinada, brutalmente, su cara totalmente borrada. Terrible fue de la forma que la han matado. Para que no vuelva a pasar eso, es que estoy pidiendo que hago esto porque Mónica no vuelve. Pero que no nos pase a otra de nosotras esto. El asesino está caminando entre nosotros. Y te pregunto otra cuestión porque Vanina lo decía antes, cada año te invitamos. Hemos seguido este caso muy de cerca porque es increíble que a una mujer la puedan matar en la vía pública y que no haya nadie ni nada que registre esa situación y que a cuatro años no se haya esclarecido. Pero cada año te invitamos y te vemos a vos sola. Sos vos quien vas a las marchas a veces por el Día de la Mujer y te vemos a vos sola levantando ese cartel y esa foto de Mónica. ¿Te has sentido acompañada por la ciudad, por los movimientos feministas? Sí, todos los movimientos feministas. Las chicas de Ni Una Menos fueron las primeras que me han acompañado. Ustedes, periodismo, la gente, todo el tiempo abrazándome cariñosamente. Sí, yo ando sola porque tengo a mis dos hermanas, pero bueno, trato de... Han tenido una vida muy difícil, muy dura, entonces para que ellas no estén cerca y sufran, tal vez lo que me toca pasar a mí, ¿no? Pero realmente agradecida con cada uno de Río Cuarto porque sé que está pidiendo lo que yo pido. Quieren saber qué pasó esa noche, qué pasó con Mónica. Claro, como vos decís, Soledad, Mónica no va a volver, pero tienen que saber qué es lo que pasó con ella. Sí, sí, Vanini, yo creo que por la seguridad nuestra también, porque esa bestia, ¿por qué no podría volver a hacer lo mismo? O sea, le están dando libertad totalmente a una persona, a una bestia que no merece estar al lado nuestro. Y bueno, lamentablemente en estos cuatro años, sin resolverlo, camina libre entre nosotros, el asesino de mi hermana. Soledad, un abrazo. Gracias. Gracias.